Y nuestros hermanos primeros cristianos de la iglesia, ¿cómo vivieron la práctica del diezmo? ¿Cómo hicieron entonces para comprender cada uno de este contenido del Antiguo Testamento? ¿Qué hacían ellos con el diezmo? ¿Cuál era el objetivo o el sentido? Y más aún, ya instruidos y orientados por la persona de Cristo Jesús. Quédense en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra. La Palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La respuesta corta a esta pregunta sobre la cuestión del diezmo en el Nuevo Testamento, como se entendía, es la siguiente. Todo parte de la práctica del amor. Puede que hayan indicaciones claras, como lo veremos más adelante a través de textos bíblicos, donde se manifiesta la necesidad que hay del sostenimiento de estos ministros que Dios ha elegido. Pero más allá de eso, está la práctica de la caridad y la vivencia de ese hágapes, de ese amor desinteresado, como una forma de ofrecer a Dios un tributo agradable, porque Él ya no quiere sacrificios. Y porque realmente el diezmo ya no va a importar, en este ambiente lo vamos a comprender, si es la décima parte, o si es mucho, o si es poco. Lo importante es que salga del corazón y que sea un ofrecimiento verdadero a Dios. Esa es, entonces, la respuesta breve. Vamos a introducirnos en la respuesta extensa, no sin antes encomendarnos a la iluminación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recitémosla juntos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien. Nos introducimos en esta respuesta extensa, leyendo un texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 29 y siguientes. Dice así, un maestro de la ley, que había oído de la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó, el primero de todos es este, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tuyos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces, allí está toda esta base en la cual se soporta la práctica del diezmo. Amor a Dios y amor a mi hermano, amor al prójimo. Por eso es que yo puedo compartir de lo que tengo. Busquemos otras indicaciones aún mucho más profundas. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo séptimo, versículo 12, escuchen bien. Así pues, traten a los demás una máxima, como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. Y si yo entonces quiero alguna vez que se me sea compartido a mí algo, que tengan entonces caridad conmigo, que sean bondadosos conmigo, que me ayuden, pues entonces yo debo también hacerlo con los demás. Especialmente en aquellos momentos en los cuales siento la abundancia en mi vida, que puedo generar ese diezmo. O igualmente en la primera carta de Juan, busquemos en la primera carta de Juan, que también encontramos este contenido hermoso en el capítulo cuarto, primera de Juan, capítulo cuarto, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, escuchen esto bien, es increíble, y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Claro, o sea, pues que aquí, aquí está como en negativo. Yo lo busquemos en el texto en griego, primera de Juan, capítulo cuatro, que nos salven a veces las traducciones, como que no ayudan mucho, capítulo cuatro, versículo veinte. Aquí está. Entonces dice acá, si alguno dijera, escuchen bien lo que dice Juan, allá en el texto en griego, amo a Dios y al hermano de él, o a su hermano, odia. Es un mentiroso, dice acá, es un mentiroso. En efecto, el que no ama, o el que no es amante de su hermano, que ha visto, a Dios, que no ha visto, realmente no puede amar. Entonces allí está pues como toda una realidad de esta preocupación por el ser amante. Ah, y la formulación también positiva, eso también lo teníamos en el Mateo. Allí es donde está también consignado, que es un poco más claro, Mateo siete. Mateo siete, doce. Aquí con el texto en, en, dice. Por lo tanto, todas aquellas cosas que quieran que les hagan a ustedes los hombres, también así ustedes deben hacerle a ellos. Estas cosas hermosas y maravillosas que ustedes quieren que les hagan. Ahí estamos entonces. Y nuevamente a través de otros textos se sigue ratificando la necesidad de la práctica de ese diezmo partiendo de la caridad. Ese es realmente el motivo. Busquemos el Evangelio de Mateo, en el versículo veinticinco. Mateo veinticinco, versículo cuarenta. Aquí está un poco más, versículo cuarenta. Dice, el rey respondiendo, les dijo, en verdad, les digo, todo aquello que hagan a uno solo de estos, mis pequeños o mis hermanos, a los más pequeños, mis hermanos, los más pequeños, a mí lo están haciendo. Entonces, si de allí parte nuestro diezmo, va a tener un poco más de sentido. Todo aquello que le hacemos a nuestros hermanos, los más pequeños, o en este caso los más necesitados, se lo estamos haciendo a Dios. Por ende, si de pronto negamos la posibilidad de una ayuda, sabiendo que podríamos, se la estamos negando a Dios. No sé pues hasta qué punto tenemos como conciencia de eso. También en el Evangelio de Lucas, para ir profundizando más en este contenido del diezmo a partir de la caridad, en el capítulo doce, versículo treinta y tres, Dice, vendan los bienes de ustedes y denlos en limosna. Hagan para ustedes mismos, como, si aquí el texto es un poco fuerte, como una ayuda, como algo que no se convierta en viejo. Es decir, un tesoro continúa diciendo que no se agote en el cielo, donde ni el ladrón se acerca, ni tampoco la polilla, pues, destruye. Entonces, construyanse un tesoro en el cielo. ¿A través de qué? De las buenas prácticas con los hermanos más necesitados aquí en la tierra. Y también, pues, tenemos otros textos más. El Evangelio de Mateo, le damos otro de Mateo, capítulo seis, versículos, bueno, ese ya lo habíamos visto, capítulo quinto, capítulo quinto, versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. Dice así, y este también, pues, ya en alguna otra ocasión lo habíamos relacionado. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así serán o se convertirán hijos de su Padre, que está en los cielos. Entonces, otra práctica más, especialmente tener la caridad o la práctica del diezmo con aquellas personas que quizás de pronto en el camino se han convertido en nuestros enemigos. Entonces, el amor en este ambiente del estudio, lo que estamos haciendo del diezmo, no tanto va a ser afectivo o quizás de pronto propositivo, que a veces hablamos y decimos y proponemos tantas cosas, sino que debe ser algo que sea aterrizado, que sea real, un amor efectivo. Así también, pues, lo encontramos, lo encontramos en la primera de Juan. Nuevamente, dirijámonos allá. Capítulo tres, versículo dieciocho. Capítulo tres, versículo dieciocho. Ahí está, pues, entonces, también hermosamente relacionado. No es suficiente quedarnos con lo que decimos o con las prácticas que tenemos nuestras de evadir una responsabilidad a través de argumentos, sino más bien con la manifestación de una obra y de algo que sea real. Amar, entonces, es compartir. Tenemos también otro testimonio en primera de Timoteo, capítulo seis, versículo dieciocho. Capítulo seis, versículo dieciocho. Hagan el bien, enriquezcanse de buenas obras, sean generosos, nos dice entonces San Pablo de Timoteo. Ahí está, pues, entonces, de esas cosas que son hermosas para hablarnos de una práctica que si bien nace como un ofrecimiento voluntario, a veces, o para nosotros ya, y en ese tiempo tiene ya como una connotación legislativa, debe partir del corazón, de allá, desde dentro de la persona. Así lo vemos también en Santiago, para terminar con estos ejemplos extensos. Hay muchos otros más en las obras, pero ustedes los pueden encontrar. Capítulo dos, versículo quince, dos quince, al diecisiete. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos o les falta el alimento cotidiano, y si alguno de ustedes les dijera a ellos, pues, hablara, vete en paz, cuídate, sacia tu hambre, y no les das, pues, lo necesario, las cosas necesarias para su cuerpo, ¿cuál entonces es la ventaja o qué sentido tiene? Son de estas cosas, pues, que nosotros ya sabemos que no son suficientes las palabras, sino que necesitamos también de los hechos. Entonces, es una atención que tenemos que tener hacia aquellas personas necesitadas. Y dentro de esas personas que quizás, en el ambiente del Nuevo Testamento, de la Iglesia Primitiva, de los primeros cristianos, que tenían, pues, necesidad, eran aquellos que estaban dedicados al culto, los ministros del altar. Porque ya los sacerdotes, en el tiempo de Cristo, y en los tiempos siguientes, sustituyen a los hijos de Levi. Entonces, tienen esa función de acercar, de interceder, de suplicar y de ofrecer a Dios, pobre el pueblo. Ellos, entonces, participan del derecho establecido por Dios. Y participan de estos tres diezmos que habíamos hablado ya en el acercamiento anterior. Y así, entonces, pueden mantener aquellas funciones sagradas que se les han sido encomendadas. Recordemos lo que nos dice San Pablo, precisamente, con respecto a esto. De la necesidad que hay de ayudar a estos ministros. En la primera carta a los Corintios, busquemos allí, primera carta a los Corintios, en el capítulo noveno, encontramos una indicación, versículos 13 al 14. Sí, aquí está. Y no saben que aquellos que celebran el culto, deben ser atendidos y participan de parte de lo que se ofrece en el altar. Miremos aquí, de pronto, esta otra traducción. Primera, Corintios 9, 13 al 14. No saben que los que ejercen funciones sagradas viven de ese ministerio y que los que sirven en el altar participan de lo que se ofrece en el altar. De la misma manera, el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ahí está, pues, entonces, claro está, pues, que Pablo, más adelante dice, pero, pues, yo, yo no tengo necesidad de eso porque yo he trabajado. Pablo, pues, pero también vamos a ver que Pablo se deja ayudar en los momentos, especialmente cuando está encarcelado. Entonces, la subsistencia lo tiene por la ayuda de los filipenses, que a los cuales, pues, aprecia y quiere tanto. Así también lo vemos, pues, en otras cartas, como lo hemos constatado. Los primeros cristianos, entonces, cumplían con esta obligación. Lo que Pablo, pues, ya nos ha indicado y lo que la Iglesia Primitiva practicaba. Recordemos ese texto tan famoso para nosotros e importante que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Allá encontramos, capítulo 2 dice, versículos 44 y 45, también conocido por nosotros. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre ellos según las necesidades de cada uno, etc. No, pues, ahí tenemos, y también en el capítulo 4, versículos 34 y 35. Esto para decir, pues, que había una preocupación por aquellos hermanos que estaban pasando alguna necesidad. Miremos, filipenses, para poder ahorita, el ejemplo que les daba de esa preocupación de esa comunidad por Pablo. En el capítulo 4, versículos 10 al 16, escuchen lo que dice. Mi alegría en el Señor fue grande al ver renacer el interés de ustedes por mí. De hecho, lo tenían ya, pero no había tenido ocasión de manifestarlo. Y no les digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglármelas en cualquier situación. Sé pasar necesidades y vivir en la abundancia. A todas y cada una de estas cosas estoy acostumbrado a estar satisfecho, a pasar hambre, a que me sobre o a que me falte. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Sin embargo, qué bueno que se han solidarizado conmigo en el sufrimiento. Ahí está, pues, entonces, un momento hermoso. Y dice aquí más adelante, ustedes saben, filipenses, que cuando comenzó a propagarse el Evangelio y partí de Macedonia, con ninguna iglesia tuve cuenta de ingresos y egresos, sino sólo con ustedes. Y saben también que cuando estaba en Tesalónica, por dos veces me enviaron todo lo que necesitaba. Y no es que yo busque regalos, lo que busque es que se multipliquen los intereses en la cuenta de ustedes. Ahí está, pues, entonces, para decir que esa práctica del diezmo, aunque no se habla directamente de ella, sí se tenía. Pero era una cosa que partía de dentro del corazón. Una ocupación por aquella persona que estaba sirviendo a Dios y que no tenía forma, pues, de la subsistencia personal. El pueblo, ¿qué hace? Se encargaba de él. Porque sabemos muy bien que Pablo fabricaba las tiendas de campaña y tenía, pues, algunas otras relaciones que lo ayudaban, pues, como a la subsistencia. Ahora, la pregunta es, en este ambiente de la iglesia primitiva, ¿cuánto se compartía? ¿Cuánto se daba? ¿Cuál era el ofrecimiento? Realmente, pues, hablamos del diezmo como una práctica del Antiguo Testamento, la décima parte, pero la perspectiva de Jesús es más amplia, es diferente. Él nos habla, por ejemplo, a nosotros de un vaso de agua, aquellos que ofrecen, así sea, un solo vaso de agua, aquellos pequeños, como lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 42. O igualmente, como lo expresa Saqueo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 8 al 9, estoy capaz de dar la mitad de los bienes a los pobres. O igualmente, lo del joven rico, entrega todo lo que posees, y eso se lo expresa a Jesucristo en el Evangelio de Lucas. O igualmente, lo que ofrece la viuda en el templo, dos pequeñas moneditas, que es lo que le sirve a ella para el sustento, y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, etc. Entonces, son cosas que nos hacen entender que ciertamente el diezmo no responde a una cantidad exacta. lo tenemos como una forma práctica en el Nuevo Testamento, pero ya lo que se parte es del corazón. ¿Por qué razón? Porque debe haber un cuidado de las riquezas. Esa es una preocupación que tiene Jesús precisamente en el Nuevo Testamento. Tampoco puedes llegar a la pobreza de no quedarse sin nada, aunque hemos visto que hay algunas comunidades que no tienen nada, o no esperan nada para el otro día, y se encomiendan a la providencia. Es algo hermoso y misterioso a la vez. Es el desprendimiento personal. Llegar hasta tal punto de no ser esclavos en el poseer para poder compartir con los demás lo que se puede, igualmente atendiendo a sus necesidades. Por eso no debemos de pensar ¿cuánto debo dar? Porque muchas personas se quedan pensando en cuánto. Lo que tenemos que hacer es dar, dar y ayudar. El amor entonces sería la conclusión a la cual llegamos no se encierra en unas fórmulas o en unos porcentajes. Porque realmente lo sabemos muy bien que la caridad nos lo enseña la Biblia y el magisterio de la iglesia no tiene límites. Entonces en el Nuevo Testamento digamoslo, si se practica y si hay una preocupación por eso es ministro, si se da el 10%, está bien. pero más allá de eso es un movimiento interno, un movimiento del corazón, una preocupación de saber entonces que todo aquello que le hago a mis hermanos se lo hago a Dios y recordemos que Dios no se deja ganar en generosidad. Dichosos, bienaventurados, felices, todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hasta un nuevo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!